Yo tengo un catador muy cabrón Es momento Recuerden que cada equipo tiene su favorito Me siento mucho en usted la pilota ¡Aduquen! 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 ¡Ayuda! ¡Sácame de aquí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Es como volver a ser niño! ¡Jajaja! ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Suscríbete! 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 Y con los ratos que se vienen es muy interesante Así que sin más que decir ¡Venga! ¡Ay Dios mío! El día de hoy venimos con muchas ganas de enfrentarnos al equipo negro Estamos en el área, estamos en la zona de confort del Megadine y esta vez tenemos que sacar la casta y ganar, ¡a huevo que sí! Hoy vengo como estas palomitas Mmm... ¡Reventado! Me las van a pagar todos Ay, con toda la chingada Me está doliendo este huevo de guaricho No sé cómo chingada voy a competir, la verdad Me va a impedir competir Yo hago el trabajo Pero Dios me da la confianza Por todo Chiapas he pasado Por todo Chiapas pisaré Que ingenuos estas gárgulas Porque jamás me venceré Si las gotas de lluvia Fueran de caramelo Me gustaría estar ahí Abriendo la nar... Las golas... Me perdí, ay, ¿cómo era? Lo agarras y... ¡No! Bueno amigos, vamos a empezar El primer reto, amigos, será un juego que se llama Dragon Punch El primer reto, David, ojo ¿De qué consta esto? Dragon Punch tiene derecho a dos golpes, no hegado Así que de su plan de ustedes Eligirán a dos Los que consideren más fuertes y golpearán Quien haga mayor puntuaje El primer punto se irá al equipo naranja O al team negro ¿Venga, venga, venga? ¿Listos? Ya, listo, listo, listo Bueno chavos, esta vez Yo tengo un catador muy cabrón Que fue seis años albañil Y no mames, un albañil Tiene una fuerza en el antebrazo Hombro y el puño Tío gordito Tú vas primero Y el otro ¿Quién se quiere? ¿Quién se está capaz? ¿Quién es el más chaquetero aquí? Esos tienen harta fuerza Yo desde los siete años Yo con la mano es el hermano Ya tengo experiencia Confiamos en el tío ¿Qué opinas? ¿Confiamos en el dos? Sí, sí, está marcado Yo quiero, yo quiero ¿Quién se quiere golpear? Yo quiero golpear Venga, venga Venga, venga Venga, venga Mi equipo, perdón Va a estar conformado por TJ Y el tío gordito Venga Venga, venga, venga Con todo, con todo Venga, venga Tú y yo Nos vamos con el equipo Venga Bueno, venga Bueno, amigos Nos vamos con el primer reto Que va a ser Dragon Punch Veremos quién tiene Más punch en las manos Quien junte mayor puntos Será el ganador Del primer punto, amigos Así que el primero en pasar Será el CJ Y de ahí El tío gordito A ver qué tal lo hacen Así que venga Viene el primer tiro, amigos En este momento Estamos viendo La prueba máxima El equipo rojo Cuidado Aquí vamos a ver Quien tiene la muñeca más fuerte Hoy se va a demostrar En un puntaje alto Dependiendo de la fuerza Que ponga Cada uno de los integrantes De este equipo Y por cierto Hoy Ceja Será el primero en hacer Curia, punto Podemos ver Podemos ver Podemos ver Podemos ver 9, 9, 9, 9, 9 Oh, oh, oh 9, 6, 11, amigos Vamos a ver al siguiente El siguiente golpe Veamos el siguiente golpe El cerdo pelado Va en este momento A hacer su golpe máximo Vamos a ver si su golpe Supera a Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh, oh, oh Oh, oh No, no No, no No, no Mamado Estoy mamado Estoy mamado Wey, viste Que el albañil Que el más verga Mirá 94, papi Yo le hubiera puesto Un anguilazo, papi Mira Qué verga Qué verga Qué verga Qué verga Qué verga, chavo Bueno, amigo Ey, ey, ey Qué verga 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 Sí Mira Cuántas animadas Los puntos que hicieron 96, 11 Y creo que 94 Hay que hacer dos de 96 Para poder 98 Es muy negativo 98 Es lo que queremos Quién quiere pegarle primero Yo, güey Yo Mira, güey La vez pasada que le pegaste al Ramiro Que ya está trateando Yo lo tomé de un belgazo No Que lo vuelvo yo, güey Que pegue el mol El mol va tumbando Como a cuatro maripú Ah, sí Mira el puño Sí, güey Yo calimán No, no, no El segundo va al Wicho, güey ¿Por qué? Porque yo le enseñé Mira Vámonos 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 Amigos El equipo negro Comienza Vamos a ver Que pueden superar El puntaje Del equipo rojo Y en esta ocasión Ya Jorge está caliente Está caliente Está caliente Lo tienen que detener Porque la verdad Wicho le toca Y va tiene que superar Ese puntaje Que tienen los rojos Vámonos Vámonos Toma, toma Sé paciente Sé paciente Un consejo Concéntralo Imagínate que es la cara De tu padrastro Vámonos Vámonos En este momento Moll El maestro de la cuchara Y creador de hamburguesas De la cuadra Está a punto de hacer Un golpe máximo Recuerden que tiene que superar A los rojos El equipo negro Está totalmente a forma Total Ahí están los golpes Es momento Del golpe decisivo De Moll El primer punto es para el Team Naranja Todo bueno Todo bueno Todo bueno Todo bueno Espérate Aguanta tú Ey qué pedo Una mierda Bueno amigo Vámonos con el segundo reto Que va a ser De basquetbol Vamos a ver quién encesta Quien falla menos Y ese será el segundo ganador Bueno el segundo punto El segundo punto Vamos a ver si ganan ustedes o nosotros Ese va a estar bueno Van a ser dos Dos contra dos Contra dos amigos Vamos a ver Así que mucha suerte Venga Amigos yo la verdad del basquetbol Soy bien pendejo Pero la verdad me gustaría Que uno de ustedes decidiera Quien tiene la mejor mano Para meter un montón de pelotas Ahora si voy yo Ahora si voy yo Recuerden que es de puntaje Es de puntaje No sabemos contra quién Nos vamos a enfrentar Así que nosotros tenemos que Venga 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 Bueno amigos ya perdimos El primer punto Hey wey Ya sabemos que Para los golpes wey Estamos de la mierda wey Tu estas wey Monteria Tu estas wey Bueno ahora quien se la va a rifar wey En el baloncesto wey Esto es bueno Yo soy bueno para el basquetbol Yo tambien soy bueno wey Ahora el equipo Eso venga Amigos tenemos la competencia de basquetbol Recuerden que tiene que tener un alto puntaje Ahí vemos a Doce y a la cabeza calva Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Yo sabía que Oh my god Están ganando Están ganando Están ganando Vamos 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 equipo rojo Ánimo al equipo rojo Ahí pueden animar a su equipo Miren como tienen que nuevo se la esta llevando Esto se cae Así que 2B la esta haciendo La esta produciendo Miren cuantos puntos estan ahí Oh Oh Eso es todo miren El rojo esta ganando Un montón de puntos miren Ya me utilizan el basquetbol Oh Estos juegos son de mucha punteria Estos juegos son de mucha escena Basquetbol, basquetbol, basquetbol 2B Y el Nuegadín estan haciendo su esfuerzo Por meter La mega gigante Pelotas De basquetbol Vamos Yo se que pueden Yo se que pueden Yo se que pueden Recuerden que el equipo negro Estan todos pequeños Y aqui tenemos a los talentos del basquetbol Oh 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 ¿Cuantos puntos van amigos? Ahí esta 53 A 71 56 77 80 56 Amigos 100 puntos 87 56 Este van 92 Que es una ganancia Que es una ganancia Oh Esos Esos Rojos Ahora vamos a ver El equipo negro La presencia de esos puntos Comienza el equipo negro Conformado por Ey Nariz de platano ruatan Mira verga Ahora si no la pusieron duro wey La neta Hay que aprovechar el impulso que tenemos Para venir con fuerza wey Vale Este hizo 92 Este hizo 56 Hay que superarlo wey Venga 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 ratan Comienza el equipo negro Comienza el equipo negro Formado del nariz de Rambutan Y ahí tenemos a la cadaca del diente Comienza el equipo negro La cocha Y lo que es Jorge Es el centro de meter 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 Vemos como les gusta meter la bola Veamos que la cocha se esta rezagando con 8 puntos Y Jorgeis con 14 Veo que van un poco lentos Veo que van un poco lentos Van un poco lentos No tienen puntería Les cuesta mucho meter la pelota Así que recuerdo que es por tiempo Ahí este metálico y ahí el avance Los veo rezagados Los veo rezagados La cocha tiene un poco mas de fibra Estos minutos la cocha ahí va La cocha ahí va 32 puntos 32 puntos A28 Jorgeis acaba de quedar La cocha ya va por la delantera Y Jorgeis se acaba de quedar La cocha 36 Sí Jorgeis 33 Tenemos tantos puntos El equipo negro esta apoyando a base a fijo Podemos ver que 40 puntos de la cocha 39 de la cocha Veamos si puede superar al equipo de los rojos Veamos que tuvo una buena racha En este conjunto del equipo rojo Y el equipo negro que esta quedando muy por detras 50 puntos de la cocha 49 puntos de la cocha La otra caja 52 de la cocha 53 de Jorgeis 55 a 57 90 El tiempo que va a acabar El tiempo que va a acabar El tiempo que va a acabar 66 de la cocha 60 60 veces de Jorgeis 69 Y 69 Es una buena pose 63 de Jorgeis 79 Amigos 63 de Jorgeis Y 69 de la cocha El equipo negro se ha rezagado Ganó el equipo naranja amigos Nuevamente Un punto Para el equipo naranja Familia la neta el equipo naranja se va postulando con dos puntos arriba En el basquete la neta se hicieron pedazos Pero ahora vamonos con mini slap shot O la mesa de aire Este jueguito que es muy divertido con la familia Si esta chido esta chido Aquí van a pasar todos 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 Creo que el que haga primero 7 puntos se para Ya no hay mas Así que no iban a ver que tal Podemos ponernos un punto arriba O ustedes mas arriba Así que venga Venga Amigos podemos ver que esta es la mesa Un clásico de todas las plazas O lugares donde hay juegos interactivos Y ya saben como funciona esta mesa Lanza una cierta cantidad de aire en cada uno de estos puntos Y se juega a través de esto con un dispositivo ¿No? Tierra, papelo, tijera Quien tiene el saque en esto no hay La una Una, dos, tres Tierra, papelo, tijera Amigos en este momento estamos viendo el enfrentamiento de la mesa de aire Tío Bequito El equipo Venga vamos, vamos Con el equipo negro Recuerden que cada equipo tiene sus favoritos Vamos a ver en estos momentos Comienza Amigos recuerden que la fuerza puede ser bruta Pero mas bruto los que están jugando Rebótala, rebótala, rebótala directo No, rebótala, rebótala Uhhh El equipo rojo Oh Recuerden que los hielos están siendo muy, muy fuertes Cubrir su pecho El equipo negro tiene 1-0 a favor El equipo negro contra rojo Miren oh, sale volando Denen su fuerza Porque ahí estamos viendo Miren otra vez para afuera Está fuerte esto Trencito, Trencito 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 El equipo negro está rebotando El equipo negro está rebotando Por favor Acomodalo Kevin Acomodalo, acomodalo Acomodalo, acomodalo Un empate de este equipo rojo Y el equipo negro Y el equipo negro Hoy se está enfrentando A través de este Este juego de la mesa de aire Se está enfrentando Se están enfrentando Se está enfrentando Acomodalo, acomodalo Un empate de este equipo negro Oh, ahí está. Porcais del equipo negro Esta haciendo los hilos ¡Muy bien! Llega, un empate de este equipo negro ¡Los! ¡Es nuevo! ¡No te preocupes! ¡Está si entra amigos! ¡Está en la competencia amigos! Están haciendo el chino de esfuerzos ¡Está si entra! ¡Es nuevo! ¡Venga, venga! ¡Equipo negro! ¡Equipo negro! ¡Equipo negro! ¡Equipo negro! ¡Equipo rojo! ¡Equipo rojo! ¡Equipo rojo! ¡Equipo rojo! ¡Equipo rojo! ¡Equipo rojo! ¡Equipo negro! ¡Equipo negro! ¡También puede remontar! ¡No les salo salvación! ¡Equipo rojo! ¡Equipo negro! ¡La técnica de remontar! Vamos a ver ahí entra la vejez ¡Se mira! Comienza ahí podemos ver cómo las mundial juegan tan bien ¡Ah! ¡Mmmmm! ¡Bien! Bueno en estos momentos veamos a la técnica si le puede ganar a la final 6 a 6, veamos si el rojo tiene la ganancia Bueno amigos el tercer punto es para el equipo naranja amigo Venga 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 Iba bien la coquena Iba bien pero ese juego es impredecible Llego el rebote y le ganaron a un juego de motos Vamos ver quien es mejor jugando motos chaparro Venga 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 Aquí sabemos bien que el que tiene motos soy yo nada más Yo tengo un poco mas de tiempo manejando motos Si lo agarras tu moto con lastima papi yo era yo tortillero La estamos regando machin Horrible Nosotros circuito correr sudar ganar Comer hostear Es de nosotros Mira ahorita viene un circuito de motos quien se lo avienta Yo Tu seguro Si porque yo no sirvo para videojuegos Venga 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 Amigos es el momento de que demuestren sus habilidades Hoy van a jugar moto jefe Un clásico de los juegos en lugares de plazas Impresionante competencia Esa es esa es esa Francia Van a escoger la misma casa para que puedan correr ellos dos en la misma pista Y veamos quien tiene la mejor moto y la mejor habilidad El equipo rojo Que escojas un país india wey porque toda la facha lo tiene wey Escoge ahi su moto el equipo rojo Y de este lado Mira la foto mira Y de la foto Ahí se va a poner la foto Y la foto de este lado Para que sea que hay quien El equipo de negro y el equipo rojo Ja 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 Así que estamos listos Vamos a ver quien tiene la habilidad mas rapida en este concurso de motos jefe Veamos Ahí esta Ya estan listos 1 2 2 3 2 1 Vamo 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 Vamos viendo que ahí el equipo rojo Estan moviéndose por la curva Vamo Ay papali Vamo Miren amigos, la verdad es complicado, como eres mucho, pero la verdad es que somos jugados en el Playstation y hay cosas, aquí tienes que usar tu cuerpo para manipular la moto y jugarlo a través de la televisión, ahí en la pantalla. ¡Muta madre! ¡Cuenta machín! Amigos, el Boston está en la posición número 11 y está 11 también, 8, Boston está en la posición número 8 y está el número 9, Wicho, recuerden que aquí está el número 9, aquí está el número 11. El equipo negro está preocupado, está preocupado, en los pits, en los pits, van el número 11, Wicho, con la cara de Wicho, que no sabe que puta madre va a pasar. La cara de Wicho, rojo, que no sabe que puta madre va a pasar, y en esta pantalla podemos ver que allá adelante va Wicho, que no sabe que puta madre va a pasar, Wicho está junto a él, ¿cómo es que queráis? Miren aquí, aquí también Wicho está junto con Wicho, las curvas son peligrosas, en este momento vamos a ver, veamos, está en el número 7, Wicho, y en el número 6 está en la delantera, Wicho. Acaba de pasar, vamos a ver quién gana en este, en este juego de carreritas, se acaba de ir, se acaba de ir, se acaba de ir al otro lado. Ya chocó, Wicho chocó, pero va en cuarto lugar Wicho, Wicho va en sexto lugar, todavía se puede posicionar. ¡Galamos! 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 ¡Wicho te da en 1-8! Bueno amigos, vamos con el siguiente juego que se llama el Rey del Martillo, vamos a ver qué tal, van a pasar dos por equipo amigos, el que haga más puntos, obviamente se lleva pues... Un punto, un puntito más, venga, 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 todo el juego hecho, tartada. Vamos a ver un punto más, así que vámonos. Hey Falco, tú tienes el cabello como Thor, wey, tú eres el Thor de... ¡Ah! ¡Toribio! ¡Motivate, Thoribio! ¡Motivate, wey! ¡Motivate, wey! ¡Venga, Thoribio! ¡Lo voy a hacer por ustedes amigos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos a ganar ese punto! ¡A huevo! ¡Venga, venga, venga! Venga, vamos a ver Falcone, vamos a sumar los puntos, el Thor, Falcone. Falcone. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Falco! ¡Fuerza! 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 10.778 La última esperanza, Chessman Podemos, podemos, mini Chessman Acuérdate del cachetazo que te pegó Adrián Marcelo, mano Duro, con confianza, tente confianza Te lo estamos dando a ti Porque este no trae ni mierda No, que le pegue a ti Sí, porque el molo vimos en el puñetazo que no trae No, porque es diferente Es pura masa, el verga Con todo, chaparro Listo, ahí tenemos listo ya la coquena Va a ser su tiro Veamos hasta donde llega Está subiendo El equipo negro tiene la esperanza Está llegando a 800 800, 800, 868, 69 Muy bien, el equipo negro El siguiente golpe más definido De la suma de los dos Golpes de saber quién gana El equipo negro, el equipo rojo Sumando las dos cantidades Bueno amigos, ya hemos llegado al final de este bonito video Aquí en Happyland, la neta la pasamos increíble La experiencia, ¿cómo se la pasan? Venga, venga, venga El tiempo, amigos, se va volando Sinceramente pueden venir con la familia Con los amigos Con la novia, con el novio Súper recomendado Happyland Aquí en Plaza Ambar No hagas un chiquitín Así es, amigos Y no solo eso también Pueden adquirir sus palomitas Su refresquito Y otras cositas que venden por acá Así que vengan amigos No se van a arrepentir Se van a divertir a lo máximo Ey, ¿qué? ¿Te la pasas chido o no? A huevo ¿Qué perdimos? Perdiste, güey Por la culpa de la pinche cocha de mierda Y pues bueno No me queda más que decir Y premiar al equipo naranja Con la patineta Esta va a ser una patineta Como le dijimos Síganos aquí en nuestras redes sociales Al Megadín y a su servidor Para que vean la dinámica Cómo se podrán ganar esta patineta Que vamos a poner la firma De todo el club Así que venga Pues bueno amigos Hemos llegado al final de este video Así que si te gustó No te olvides compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te lleguen Chicos, sean a tiempo Los que te lleguen Aquí en Somos Cacahuate Sopra amigos Yo soy WinWinChau Hasta el próximo video amigos Adiós Y activar la campanita Y activar la campanita ¡Gracias!